Canelo, Chávez, ¿quién vale más de ustedes? Porque el contrato dice que el Canelo vale más y que tú vales menos. ¿Es así? Pues sí, así está marcado esto, el boxeo se ha hecho de esa manera, ¿no? Ahora ya es así todo... No es que valga más el Canelo ni que Julio valga menos, ni que Julio valga más ni que Julio valga menos. Es el momento, el momento de los peleadores, este es el momento del Canelo. ¿Cómo se sintieron con el contrato que fueran esas condiciones? No, no, mira, mira, y quiero recalcar aquí sobre la apuesta que hicieron Julio y Canelo. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, en esa apuesta, ¿tú vas a decir por qué? La de las bolsas. No es ético, la verdad. No es ético, ¿por qué? Porque esta pelea, con todo respeto, no nos interesa el dinero del Canelo. Nos interesa lo que el Canelo ha ganado, que ha ganado muchísimo por su disciplina, por su trabajo, por su perseverancia y por lo buen peleador que es. Nos interesa lo que el Canelo tiene como peleador. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa el orgullo, la dignidad. Pero ya lo hicieron. El prestigio de los Chávez. Te enojó que apostaran. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy, ya le dije a Julio que no quiero apuestas. Yo quiero que la pelea gane. Pero ya se dieron la mano. ¿Y qué tiene que se dê la mano? Pero no hay nada firmado. No son hombres. ¿Ya se dieron la mano o no se dieron la mano? Mire, yo, yo, por lo mismo, porque todo va más por encima que el dinero. Así es, esta pelea no es por el dinero. ¿Por qué? Porque él ha dicho que me va a noquear en ocho round, que me va a ganar y me ha puesto memes. Y me ha puesto memes y todo. Yo por eso lo hice. Sí, Canelo. ¿Me deja hablar? Claro. Yo por eso lo hice. ¿Por qué? Porque va más por encima que el dinero. A mí no me importa mi bolsa. Yo la apuesto. Si él está tan seguro que me va a ganar, por eso lo dije. Porque a mí no me gusta hablar, ni soy, ni es mi estilo. Pero a lo que él dice, por eso lo dije. Porque va más por encima y ni a mí mi bolsa no me importa con tal de que hacerle ver. O sea, si me sientes tan seguro de ganarme, ahí está todo. ¿Tú qué dices, Julito? Yo es que lógicamente me siento seguro de ganarle. Si no, yo no hubiera tomado la pelea. Claro que pienso que puedo noquearlo. En el ring se le puede noquear a todos. Todo el mundo se ha caído. Entonces sí siento a lo mejor que la apuesta puede haber sido un responsable. Mi papá no le gusta eso. Yo sé que nunca le gustaba el apostar en el deporte porque él lo ve de otra manera. Sí, porque se puede interpretar mal, ¿me entiendes? Se puede interpretar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. De acuerdo, de acuerdo. Tú pusiste una cláusula ahí de que si Julio se pasa media libra, vas a cobrar un millón de dólares. ¿Me entiendes? Ya lo dijiste, es para ser responsable. Entonces, si ahora la pelea, Julio, se pasa cuatro o cinco libras. Es para la responsabilidad. Esa es la verdad. Sí, por lo que te digo, por eso. Se puede interpretar mal, ¿me entiendes? No, está bien, está bien. Y respeto lo que usted dice. Yo solamente lo dije por eso. Porque para mí esto va más por encima que cualquier cosa. Así es. Esta pelea es para todos los mexicanos y esta pelea es por orgullo. Y por eso le hice esa apuesta. Porque a mí no me importa mi bolsa, me importa el orgullo. Así es. Bueno, ¿y por qué Canelo tú y Julio no? Sí, no, sí. Bueno, a ver, las memes son lo de menos, Canelo. ¿Tú a ti cuando las críticas, te molestan mucho las críticas, Canelo? No te oídos. No, no, no. Es mi rival. Estamos hablando de críticas de otras personas. Ah, usted de acuerdo. Claro que no, es mi rival. Es totalmente diferente, David. Sí, de acuerdo. Ahora, Canelo, ¿por qué tú y Julio si quieren hacer una gran apuesta? Yo les propongo, pongan sus bolsas los dos. Pongan sus bolsas para un fin bueno, no sé, donen el dinero para mucha gente. México que necesita ayuda. México es un país con mucha necesidad. Los migrantes. Es lo que yo... Dinero siempre se necesita, ¿eh? Si yo ganaba la apuesta, yo iba a poner una parte para la fundación de los migrantes aquí en Estados Unidos. Si yo gano la apuesta, yo voy a poner una parte para los migrantes aquí en Estados Unidos. ¿Y tú, Julio? No, claro que sí. Yo, la verdad, la apuesta es... No, 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 a mí no me interesa si se hace, se hace y si no, no me interesa, yo... Se dieron la mano, ¿no? La misma, mi mentalidad es la misma. Sí, pero se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Esto porque también es... O sea, andaban calientes cuando lo hicieron. Es algo, es bastante dinero y tenemos que firmar algo donde se estipule bien las cosas. Porque no es de palabra, no voy a llegar después de la pelea. Ya te gané, Canelo. Me dejas el dinero. Y voy a decir, no, pues no tienes dinero, no te di la mano, pero pues qué. O sea, no... O sea, tú dudas que el Canelo te pueda pagar. Mira, 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 mira. Mira, mira, deja la apuesta ya, por favor, hombre, ya. Deja la apuesta ya, por favor. Esta es pelea, esta es pelea de hombres. Ahora... Estas no son payasadas, hombre. Ya déjate de cosas ya, por favor, también tú. Julio. Ya, no, ya, te estoy diciendo. Sí. Déjate de cosas ya, por favor. Julio, tú dijiste. Esta es una pelea, es una pelea muy, muy, muy esperada por todos los mexicanos. Sí, claro, todos. Entonces, ya déjate de cosas. Y al final... Dijiste lo de las libras. Aquí, aquí lo que te da es el orgullo. A ver, a ver, Julio, dijiste lo de las... Con respeto a usted... Estamos desperdiciando, me parece, hablando de una apuesta, que la apuesta es parte de la promoción, ¿está bien? Pero teníamos que aprovechar también el tema boxístico, que hay mucho boxeo en Canelo y mucho boxeo en Chávez Jr. Al final... También lo de la apuesta fue algo natural, no salió nada. No es ni promoción a la pelea, ni mucho menos. Yo por eso le dije a la gente que no me gustaría que estuviera diciéndose lo de la apuesta más, porque a veces la gente lo toman mal, pero yo te respeto mucho y para mí, o sea, yo veía tus peleas para aprender y todo, y lo respeto mucho, mi respeto es para usted. Yo por usted, dejo aquí todo por usted, nada más. Pero yo soy un hombre y tengo palabra, pero si usted quiere... O sea, ya no habría apuesta en ese momento. Es por usted. Ok. O sea, en este momento se cancelaría la apuesta. No, por él. Si él dice que así es, yo lo respeto a él. ¿Ese es tu deseo, Julio? A mí me parece muy sano, muy sano lo que propone Chávez Papá y lo que dice el Canelo. Yo creo que esto es inútil. Tú no puedes jugar con tu sueldo, con lo que tú has comproces. Pero a ver, David, no hay un pacto de caballeros. Tendrá la posibilidad... A ver, pero Álvaro, esto no es un show. Yo creo que esto es una pelea de boxeo seria, entre dos boxeadores serios. Ah, ya, déjate. ¿Qué le dieron? Apuéntate tu sueldo, tú. Apuéntate tu sueldo, tú. Una lanita. Ponte lo guante conmigo. Una lanita. Sí, apuéntate. Julio, el Canelo te pregunta. ¡Ay, ganas! Julio, el Canelo te pregunta si eso es lo que tú quieres. Apuesto mi sueldo por Chávez ahí. Sí, porque no es ético, la verdad. Entonces, la noticia del día es que se cancela la apuesta. Así es, se cancela la apuesta. Aquí en Exclusiva Nación y Es Bien, la noticia es, se cancela la apuesta. ¿Estás de acuerdo, Julio? Sí, lo que, lo que... Aquí, yo sé, el Canelo se le da la... No, yo, yo, yo respeto al señor y si él, y no quiero que... Aquí esta pelea es, esta pelea es por dignidad, esta pelea es por orgullo, no por dinero. ¿Qué te parece lo que hace entonces por ti el Canelo? ¿Esto que se está diciendo? ¿Qué hace por mí? No, 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 el Canelo siempre le ha tenido un gran aprecio, la verdad, y lo admiro como peleador y como persona. Ok, porque lo está haciendo por ti. Ahora, las cláusulas de las libras, Julio también las dijiste. ¿Tienes desconfianza de que Julio no dé el peso? No, de ninguna manera, no tengo desconfianza. Yo, yo confío en que Julio va a dar bien el peso, se está, se ha cuidado muy bien, ese no va a haber ningún problema. A mí lo que me, mira, era, Álvaro, lo que quiero que quede bien claro, no me da miedo la apuesta, la verdad, con todo respeto, pero se ve mal, no es ético, la verdad, con todo respeto. Es un deporte, es un deporte de contacto, ¿me entiendes? Es un deporte muy duro, muy difícil, ¿me entiendes? Entonces, esta pelea es para todos los mexicanos, esta pelea es de orgullo, es de orgullo, ¿me entiendes? Yo sé que ellos dos van a ser una gran pelea, ¿me entiendes? Y que gane mejor, la verdad, o sea, lógicamente quiero que gane mi hijo porque es mi hijo. Claro. Pero si Canelo gana, yo a Canelo lo voy a abrazar y le voy a dar la mano y le voy a felicitar. Yo te quiero decir una cosa, Julio, tú me quieres y yo te quiero, y te admiro y tú me admiras y lo sabemos, ¿no? Que mis opiniones son profesionales, ¿eh? Sí, claro, yo entiendo. Nunca me he metido en las cuestiones personales ni de Julito ni del Canelo, mis opiniones son profesionales. Yo lo sé, yo sé. Y he dicho que tu muchacho tiene grandes condiciones chísticas, a veces no las he aprovechado, ¿sí, David? Álvaro, perdóname nada más, una pregunta para Julio Jr. Julio, ¿el Canelo puede retirarte del boxeo? Pues, ¿de retirarme no? ¿En qué aspecto? Pues, si pierdo la pelea... A lo que voy es que si estás consciente del riesgo, si el Canelo te gana la pelea... Si pierdo la pelea, sí estuviera pensando en retirarme. No pienso perder esa pelea. Ok. Correcto. Bueno, pues el campeón definitivamente será reconocido como eso, sin importar si hay una apuesta por medio o una bolsa. Con esto hacemos la pausa.